¡Suscríbete! ¡Dispérsense! ¡Nos vamos! ¿Qué sabemos? El comandante Gordon ha ordenado otro ataque contra la fortificación del risco. ¿Sabemos algo de los suministros? Ya vienen. ¿Cuándo? Polonsky, usted suba a la colina. Tenemos una ametralladora muy fortificada en el búnker. ¡Dispérsense! ¡Agujeros! ¡Contraataque! ¡Miller, queme la hierba! ¡Agujeros! ¡Contraataque! ¡Miller, queme la hierba! ¡Te lo digo! ¡Montrol! ¡Montrol! ¡No respiro! ¡Al infierno! ¡Fuego de cobertura en camino! ¡Y bandería japonesa! ¡Cobertura! ¡De dónde coño han salido! ¡Dejan mi trasero ahí fuera! ¡Recargando! ¡A la suelo! ¡Vámonos! ¡Luego de cobertura! ¡Ahora! ¡Qué delito! ¡Movimiento enemigo! ¡Quiero cobertura! ¡Recargando! ¡Cárgate aquí! ¡Rápidamente! ¡Atento mucho! ¡Una granada va a cierre! ¡Dоты siguen disparando! ¡Recargando! ¡Están espargando! ¡Soy refiero! ¡Ya está! ¡Córran! ¡Por supuesto! ¡Vénganse agachados! ¡Todo recto! ¡Venga! ¡Al suelo! ¡Se aproxima en batería japonesa! ¡Ahora mismo! ¡Al suelo! ¡Busquen cobertura! ¡Recagando! ¡Busquen cobertura en camino! ¡Aquí! ¡Las veo! ¡Justo delante! ¡Yo lo cubro! ¡Recargando! ¡La maldita ametralladora tiene la zona cubierta! ¡Miller! ¡Humo! ¡Ametralladora enemiga! ¡Sálganme de aquí! ¡Humo! ¡Canitario! ¡Cuerpo a tierra! ¡La maldita ametralladora tiene la zona cubierta! ¡Miller! ¡Humo! ¡Cúbrelo un poco! ¡Guerranada! ¡Sálgan de aquí inmediatamente! ¡Médico! ¡¿Dónde está el médico? ¡Ametralladora enemiga! ¡Humo! ¡Te encanta! ¡Venga, Miller! ¡Necesitamos cobertura! ¡Ametralladora! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ganada! ¡Vamos! ¡No nos pueden ver! ¡Espagen ese búnker! ¡Lentos! ¡Y conmigo! ¡Sé que están cerca! ¡Vienen hacia aquí! ¡Mueren! ¡No por las cuevas! ¡Hay más búnkeres delante! ¡Sé que necesite ciertamente! ¡Y faltaría que para esta! ¡Vienen hacia aquí! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Mierda! ¡Sálgan de ahí! ¡Nuevas y freseros! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Mierda! ¡A granada! ¡Aren! 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 ¡Movimiento enemigo! ¡D lassen! ¡Inmediatamente! ¡Atentos que vienen! ¡Al suelo! ¡Aléjense de ella! ¡Fíjense! ¡Tenemos tres búnkeres activos! ¡Miller, flanquéelos y acabe con ellos! ¡Salitario! ¡Tiene una granada! ¡Preparados! ¡Ayuda! ¡Mierda, atención! ¡Atención! ¡Cuerpo a tierra! ¡Granada! ¡Granada! ¡Recalgando! ¡Hombre, abatido! ¡Por supuesto! ¡Mierda! 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 ¡Vaya! ¡Bam kapitán! ¡ fun! ¡Facto directo! ¡Busque protección! ¡Mierda! 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 ¡No hay fuego en esos búnkeres! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Miller! ¿A qué está esperando? ¡Gámelos! ¡Tenemos que acabar con los búnkeres! ¡Tájenlo de ahí! ¡Ganada, Miller! ¿A qué está esperando? ¡Gámelos! ¡Ganada, abajo, Miller! ¡Lance una carga explosiva! ¡Rápido, Miller! ¡Tenemos que acabar con los búnkeres! ¡Abajo! ¡Abajo, granada! ¡Vienen directos hacia los otros! ¡Ahora! ¡Vengan algo de morfina aquí arriba! ¡No quito cobertura! ¡Vengan algo de morfina! ¡No quito cobertura! ¡Vienen hacia aquí! ¡Vengan,�ga! ¡Vengan! ¡Infantería enemiga! ¡Los hay enemigos! ¡No cierto! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse, no vas a ir! ¡Abajo! ¡Muévanse, no vas a ir! ¿Pero de dónde salen tantos? ¡Ahora mismo! ¡Busquemos cobertura! ¡No ha ido a esto! ¡Muévanse! ¡Gáeme los búnkeres! ¡Te pillé! ¡Más infantería en el frente! ¡Miller, ¿por qué está esperando? ¡Gáemelo! ¡Todos por cierto! ¡Miller, lance una carga explosiva! ¡Diana! ¡Dejad acercando! ¡Sanitario! ¡A por ellos, Miller! ¡Acabe con el búnker! ¡Un montón de enemigos! ¡Un montón de enemigos! ¡Espectacular, Miller! ¡Sólo queda uno! ¡Acabe el trabajo! ¡Un excelente disparo! ¡Cobertura! ¡Necesito cobertura ahora! ¡Recargando! ¡Sanitario! ¡Con el objetivo! ¡El otro lado del puente! ¡Muévanse! ¡Preparados! ¡Ajá! ¡Aaaah! 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 ¡Aah! ¡Fantástico! ¡Una ametralladora! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Granadas! ¡Ha caído el último! ¡Aaaah! ¡Busque la maldita protección! ¡Vienen hacia aquí! ¡Carguen y prepárense! ¡Devuélvanla! ¡Se están acercando! ¡Ahora! ¡Conmigo! ¡Todos conmigo! ¿Qué hacemos ahora? ¡Seguimos adelante, Koloski! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Nuestros tanques se mueven! ¡El Kogoi irá detrás! ¡Cuidado con esto! ¡Con fin aquí arriba! ¡Fuego de mortero! ¡Se ha cubierto! ¡Atentos! ¡Voy a barrerlo! ¡A la entregadora japonesa! ¿Nuestro objetivo? ¡Es una puta fortaleza! ¡Robot! ¡Podemos flanquearlos! ¡Veo caminos a los lados! ¡Vienen hacia aquí! ¡Están sacándonos! ¡Necesitamos cobertura! ¡Sáquenlo de aquí! ¡Granada! ¡Abajo! ¡No respira! ¡Aquí viene! ¡Cobertura! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Granada! ¡Vámonos! ¡Los bastardos han de mirar una granada! ¡Se acercan! ¡Hemos un herido! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Es una abertura! ¡Rápido! ¡Tu batería enemiga se acerca! ¡Se están acercando! ¡¡A cubierto! ¡Viene una granada! ¡¡Abran bien los ojos! ¿De dónde ha salido ese disparo? ¡Movimiento enemigo! ¡¡Súbenme! ¡¡Recargando! ¡Viene de por nosotros! ¡Se ha malestado! ¡Ametrallador, enemiga! ¿Dónde está el médico? ¡Ametralladora japonesa! ¡Juego de mortero! ¡Se ha cubierto! ¡Está mal herida! ¡Ayuda! ¿Nuestro objetivo? ¡Mierda, atención! ¡Es una puta fortaleza! ¡Robot! ¡Podemos plantearlo! ¡Veo caminos a los lados! ¡Ametralladora! ¡Están cerca! ¡Ametralladora, enemiga! ¡Ametralladora, enemiga! ¡Qué bien! ¡Grenada, abajo! ¡Nos han eliminado! ¡Necesitamos cobertura! ¡Están acercando! ¡Hombre herido! ¡Decuélvala! ¡Sanitario! ¡Vuelta, enemiga, enemiga! ¡Se acerca! ¡Los bastardos han lanzado la granada! ¡Quítanme a los de encima un segundo! ¡Se acercan! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito una granada! ¡Se han acercado! ¡Viene una granada! ¡Lo hacemos! ¡Más cubierto! ¡Viene una granada! ¡Carguen y prepárense! ¡Muerda, cobertura! ¡Todos! ¡Se están acercando! ¡Vienen hacia aquí! ¡Necesitamos un turniquete! ¡Aquí vienen! ¡No es justo detrás! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡No volverá a intentarlo! ¡Quédense contigo! ¡Viene una granada! ¡Se acercan! ¡El lópez! ¡Vada! 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 ¡Canitario! ¡Vada! 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 ¡Infantería enemiga! ¡Se acercan! ¡Viene una granada! ¡Cubriéndose! ¡Dejan mi trasero ahí fuera! ¡Recargando! ¡Se están acercando! ¡Recargando! ¡Bueno! ¡Pueno de важно! ¡Están cerca! ¡Enfantería enemiga! Se acerca Sargento, túnel delante Buen trabajo, gente El convoy del comandante está de camino Después de esto estaremos en el lado bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Médico! ¿Dónde está el médico? ¿Han oído eso? ¡Mierda granada! ¡Aquí vienen! ¡Puedo oler a esos bastardos! ¡Están cerca! ¡Baje su maldita cabeza! ¡Aquí vienen! ¡Diapea! ¡Listo adelante! ¡Aléjense de ella! ¡¿Quién faltaría, japonesa?! ¡Vienen hacia aquí! ¡Busque protección! ¡Busque protección! ¡Busque protección! ¡Aquí vienen! ¡Gracias! ¡No hay ganas! ¡Pueden ir saque de acá! ¡No hay ganas! ¡Atena! ¡Ahí me salen! ¡Atena la camㅋㅋ ¡Atenos muchachos! ¡Uno me salen ustedes, en marcha! ¡Sí, jefe! ¡Vienen directos hacia nosotros! ¡Mantenía que diga hacia cerca! ¡Ha caído otro! ¡Ha cubierto! ¡Viene una granada! ¡Por supuesto! ¡Está en el estado! ¡Debemos encontrar cobertura! ¡Alecita! ¡Yo le pongo a la escalera! ¡Quiero que esta zona esté asegurada! ¡Puedo ir sobre la próxima! ¡Dios! ¡Baje la cabeza! ¡Los bastardos han lanzado una granada! ¡Los bastardos han lanzado una granada! ¡Los bastardos han lanzado una granada! ¡Abajo! ¡Los bastardos han lanzado una granada! ¡Los bastardos han lanzado una granada! ¡Muy bien! ¡Abajo! ¡Se están acercando! ¡Lévanos! ¡Estoy en ello! ¡Se acercan! ¡Todo recto! ¡Venga! ¡Tiene una granada! ¡Fuego de cobertura! ¡Ahora! ¡Granada! ¡Salgan de frente! ¡Recargan de frente! ¡Recargando! ¡El voló marcha bien! ¡Digue! ¡Aaah! 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 ¡Arretos! ¡Aparecer! ¡Batán de frente! ¡Batán de frente! ¡Batán de frente! ¡Mensurra! ¡Estoy en ello! ¡La hacebo! ¡Parecer diminuir! ¡Viene una granada! ¡Batán de frente! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Esparte rastos! ¿Está mató? ¡Necesitamos cobertura! ¡Están acercando! ¡Granadas, al suelo! ¡Voy justo detrás! ¡Abran bien los ojos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Granadas! ¡Mierda! ¡Puja protección! ¡Se acercan! ¡Impresionante, Marines! ¡Esto es la leche! ¡Salgamos de este maldito al tercero y tratemos a los heridos! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Ayúdenme a subirlo al camión! ¡Nos vamos! ¡Dos! ¡Se van! ¡Vayan a tomar el Castillo Suri! ¡Pero nos estamos quedando secos! ¡Mañana por la mañana recibirán suministro! ¿Y cómo coño vamos a aguantar esta mañana? ¡Vaya mierda! ¿Lo ha oído, sargento? ¡No vamos a ver nada esta mañana! ¡La inteligencia dice que el castillo está casi desierto! ¡Casi todos han ido al risco norte! ¡Mire el lado bueno! ¡Después de esto seguramente los releven y los monten en un barco rumbo a casa! ¡Es lo que pensamos después de Telelu! ¡Suscríbete al canal!